Ocho y trece en la mañana, vecinos y amigos, dos incendios. Este domingo se registraron varios incendios en la ciudad de Quito, uno de ellos en el sector de El Trevo. Los bomberos llegaron para el sitio a sofocar como de costumbre y lo lamentable. Se presume que este fue provocado por la mano humana. Ahí volvemos a llamar. ¿Qué nos está pasando? Miremos. La tarde de este domingo se registró un nuevo incendio forestal en la capital de la República. Esta vez en el sector del Trevol, en el centro oriente de Quito. Todavía no está liquidado totalmente. Vamos a realizar un enfriamiento total para que no se pueda reiniciar en la tarde. Más de treinta efectivos del cuerpo de bomberos de la capital intervinieron para poder sofocar las llamas. Hasta este sitio también llegaron moradores de barrios cercanos para tratar de ayudar con ramas a apagar el fuego. También otros compañeros están trabajando en lo que es el sector de La Chorrera. De igual manera, un aproximado de treinta bomberos de igual manera. Aquí todavía estamos a realizar las labores de enfriamiento y más adelante ya se dará a conocer cuánto es del aire. Durante este fin de semana en la capital de la República se han registrado varios incendios forestales. Muchos de ellos, dicen los bomberos, son provocados. Nosotros hacemos un llamado de atención a todos los ciudadanos que nos ayuden a verificar si es que venga alguna persona que está tratando de realizar alguna quema, ya sea de basura, alguna quema acrícola. Porque todo eso con el viento, las pavesas vuelan y como se pudo divisar aquí, tal vez hicieron alguna quema. Y se avanzó con todo el bosque. Este lunes el cuerpo de bomberos realizará un recorrido para evaluar los sitios que fueron afectados por los incendios y dar una cifra de las hectáreas quemadas. Informó Javier Gallo.